Xep, Bachata Vasca, Manuel Chorizo, ah, Bocavitz, Comedia Me hiciste daño, vaya tacaño, que debes cinco chiquitos en un bar No me has pagado, me he hipotecado, por cuatro pinchos deuda en San Sebastián Ando recaudando por los bares que me engañaste, tomando los chiquitos y unas plays en el gasto Te diría que volvieras, pero me se tu olvide, se queda con el bote y no pide ¡Eh! ¡Tú eres un tacaño, eh! Si te ha mencionado, es que debes un montón de perras, eh O sea, que venga, un vicio de aquí, a devolver la panoja ¡Shh! ¡El bote! Bocavitz, Comedia ¡Y dale al like!